Está cansada de que todos los días reciba llamadas de otras a escondidas No quiere farsas, no quiere más mentiras Rebozó la copa y ahora está decidida A no ser más fiel, ya no quiere tener ningún tipo de compromiso Ella quiere ir a la disco, solo pasarla bien y beber, beber, beber Que nadie le diga nada, si ella quiere amanecer Ella no quiere nada, se cansó de tu mentira, se cansó que la dejaras Siempre sola y vacía, esperándote la encoba, se quedaba dormida Recordando aquellas noches cuando tú la consentías Con caricias, con detalles, con canciones dedicadas Frasecitas al oído, oye, ella en ti confiaba, le dañaste el corazón Le causaste mil heridas, pero ella se cansó y por eso está decidida A no ser más fiel, ya no quiere tener ningún tipo de compromiso Ella quiere ir a la disco, solo pasarla bien y beber, beber, beber Que nadie le diga nada, si ella quiere amanecer Porque ella se cansó, ella se cansó de todo Solo quiere beber, solo quiere beber Tú fuiste el culpable de esta decisión Tú mismo te encargaste de dañar su corazón, ya ves Ya no te quiere ver, ya no te quiere ver Todas tus mentiras hicieron daño en tu vida Bien claro tú pagarás por todas sus heridas Ya no quiere compromiso, ya de todo se cansó Tú fuiste el culpable y por eso decidió A no ser más fiel Ya no quiere tener ningún tipo de compromiso Ella quiere ir a la disco, solo pasarla bien Y beber, 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 beber Que nadie le diga nada, si ella quiere amanecer No te va a favor, baby Ya no quiere tener ningún tipo de compromiso Ella quiere ir a la disco, solo pasarla bien Y beber, 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 beber Que nadie le diga nada, si ella quiere amanecer N.A. Records Desde Colombia Para el planeta entero N.A. Pá, baby Y recuerda Que la mujer Es para valorarla No la descuides No A no ser más fiel Ya no quiere tener ningún tipo de compromiso O sea No quiere tener ningún tipo de compromiso No tiene ningún tipo de compromiso Y de nuevo, no quiero ser más fiel Ella dice que no baila, que no le gusta la rumba Pero a mí tú no me engañas, sé que en la disco tú retumbas Y de nuevo, no quiero ser más fiel